Este parador ocupa un antiguo palacio del siglo XB chica y de decoración clásica, situado en la bella ciudad monumental de Úbeda. Las habitaciones del parador de Úbeda, que destacan por la altura de sus techos, son muy amplias y están equipadas con modernas instalaciones, como televisión. El restaurante ofrece cocina casera tradicional y una excelente carta de vinos regionales. Visite también el bar del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.